La reina Sofía ve empañada su semana más ajetreada por la muerte de la fotógrafa Silvia Polacom. La reina Sofía está viviendo una semana súper ajetreada como ocurre cada vez que la reina Leticia viaja fuera, la madre de Felipe VI ve incrementada su agenda y acude a varios compromisos profesionales. Ayer mismo coincidió con su nieta Victoria Federica en un evento en el que se saludaron de forma muy cariñosa. Y ahora ya prepara su viaje a Ibiza para asistir mañana a un concierto. Pero tanta actividad se ha visto empañada por una triste pérdida que tiene mucho que ver con su pasado. La reina Sofía se ha topado hoy con la noticia de la muerte de Silvia Polacom, fotógrafa de la Yeti de la movida madrileña que retrató en alguna ocasión a la mujer del rey Juan Carlos. Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Silvia Polacom, el 25 de noviembre de 2021, han anunciado desde el Instagram de la fotógrafa. Ya se sabe de la importancia que se le da en la familia real a la imagen que se transmite, de ahí que no dejen a la improvisación todo lo relacionado con la fotografía y que elijan a conciencia quiénes son los fotógrafos que les retratan en los momentos más destacados. Y Silvia Polacom fue en su día una de las elegidas para fotografiar con su cámara a la reina Sofía. De esta forma, la reina Sofía ha visto como una semana en la que no para, ha quedado marcada por la nostalgia que seguro le provoca la muerte de la fotógrafa Silvia Polacom. Y no solo le afecta a ella. Porque esta artista de la cámara tuvo frente a su objetivo a otros famosos como las cantantes Lolita Flores o Maciel, el actor Antonio Banderas, Isabel Preislero la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada, que seguro que la recuerdan con mucho cariño por haber inmortalizado algunos de sus mejores momentos. Gracias por ver el video.